Nos encontramos con Sara Winter, ella es brasileña, activista, pero ha probado ambas caras de la moneda. ¿Puedes platicarnos cómo fue tu inicio en el activismo y cómo fue este desarrollo que has cambiado de lugar? Yo fui la feminita más famosa de Brasil, soy proveniente de una familia muy mal estructurada, con un hermano que es jefe del narcotráfico en mi ciudad, que me echó de mi casa con 16 años, viví en la calle, conocí la prostitución, pasé por una violación terrible en ese contexto de dolor y sufrimiento de mi vida. Conocí el movimiento feminista que de una manera muy romántica quería me prometer que iría a curar mis dolores, mis heridas, de todo. Y bien, durante cinco años la verdad que no ha ayudado a una mujer sequer porque nos cambian marionetas políticas de una ideología y nos mezclamos con las personas que están luchando por la agenda de género, los pro-droga, los pro-aborto y todo eso. Pasé por una situación terrible de hacer un aborto, casi que me muero, y después tuve la oportunidad de tener otro hijo que me arriesgató de todas esas trevas del movimiento de izquierda. Y ahora soy una activista pro-vida, pro-familia, trabajo en el gobierno de Bolsonaro en Brasil como coordinadora de políticas para la maternidad. Yo soy la persona que es responsable por desarrollar políticas de derechos humanos para las embarazadas de los bebitos. Estoy muy feliz y a disposición para todas las personas de México que quieran saber un poquito más sobre los engaños del feminismo en el movimiento de género. Mira, antes de pasar a esa parte que es muy dura, muy cierta, también quisiera preguntarte, a veces las personas que simplemente vemos los diarios, que vemos las noticias, pensamos que los activistas se dan por generación espontánea, ¿no? No. Pero, ¿hay algo, había algo en tu historia que te llevó a tener sentido en ese movimiento? Claro, por supuesto, la verdad que yo estoy en muchísimos países diferentes, Francia, Holanda, Polonia, Ucrania, todo Brasil, que es gigantesco, es continental. La verdad que nunca he conocido un activista de izquierda que es proveniente de una familia bien estructurada. El problema es estructural, el problema es que la familia está destruida, estas personas procuran la familia en otras instituciones, los movimientos de activismo que ya están organizados, elito para capitar a estas personas y utilizarlas como marionetas políticas de su ideología, de su revolución comunista y como todo eso. Los feministas, por ejemplo, conocí muchísimas que fueron violadas, abusadas de alguna manera, que requerían venganza de los hombres, a los LGBT que sufrieron, muchas veces sus familias los echaron de su casa porque son homosexuales, de estas cosas. Entonces, muchas personas que están en el movimiento por la droga, porque las drogas son la única cosa que los dan felicidad, entonces esas personas están enfermas mentalmente, necesitan otros cuidados. Si la iglesia no está disponible para recibirlos, esos movimientos están muy listos. Cabe a nosotros cristianos de estar completamente listos para recibirlos, sin juzgarlos, sin comprometerlos, y amarlos y apoyarlos como hicieron conmigo los cristianos cuando quería volver a la iglesia. Realmente creo que como iglesia, como sociedad, falta como esta cultura, quizás como lo diría el Papa, para esta como cultura del encuentro, ¿no? De buscarnos, de acercarnos, pues sin ningún juicio. Sí, claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, cuando había más o menos un año y medio de mi conversión, yo fui hasta una misa y me echaron de la misa porque yo soy tatuada. Esto fue muy duro. Si fuese la primera misa después de cambiarme de feminista para Pro Vida, por supuesto yo tenía volvido a ser feminista. Entonces hay que tener prudencia, temperanza, estas virtudes cardenales que son demasiado importantes. Pero por otro lado, la gran desvagadora mayoría de los cristianos, de la sociedad, muchos incluso ateístas, pero que tienen una moral espectacular, me acogieron muchísimo y me ayudaron muchísimo. Entonces creo que hay que tener una prudencia para distinguir cuándo esta persona quiere ser ayudada y cuándo esta persona quiere nos lastimar. Entonces tenemos que ser inteligentes suficientes para distinguir y para ayudar a aquellos que quieren ser ayudados. Fíjate que hay una frase que dice el Papa Francisco, que dice que la iglesia en salida no es necesariamente salir a correr a cualquier lado, sino a veces quedarse a esperar a que regrese el hijo. Claro, perfectamente estoy de acuerdo. Ahora, antes de seguir a tu paso al movimiento Pro Vida y Pro Familia, cuéntanos cómo son las entrañas de estos movimientos. Ya nos has contado que tratan de captar a las personas que tienen heridas y no encuentran una salida. Pero, ¿qué más hay? O sea, hablabas de los financiamientos, hablabas de otras cosas. Sí, hay muchísimo financiamiento internacional de organizaciones como MacArthur, Ford, Rockefeller, PPF, Belinda y Bill Gates. Entonces tenemos que estar atentos a estas organizaciones que no quieren hacer buenas cosas, no quieren pagar maestrías, no quieren pagar proyectos de desarrollo en el campo académico. Quieren de verdad cambiar las leyes para imponer, implantar las clínicas de aborto, de control de la mortalidad. Entonces muchas veces las feministas, los LGBT, están muy plenos en la calle luchando por una revolución comunista, siendo socialista, pero la verdad que están siendo controlados por grandes metacapitalistas. Entonces eso es de verdad. Bueno, para cerrar esta parte, también decías que es poco atractivo, sobre todo para las nuevas generaciones, pues que se hable de una revolución bolchevique o de una revolución socialista. Claro, esto se causa miedo en estas generaciones, entonces mejor substituir por otros términos como democracia, justicia social, igualdad de género. Todo eso es mucho más atractivo, se causa la sensación que estamos ayudando al próximo, que estamos siendo útiles para la sociedad. Ahora, me llama mucho la atención en la presentación de tu ponencia, decían que todo era una experiencia empírica. Sí. En tu experiencia. Así que, ¿viviste el movimiento en carne propia, las heridas en carne propia, pero también la vida en carne propia? Claro. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí que muchas veces buscamos en estos movimientos la verdadera libertad, la felicidad plena y no encontramos. Cabamos, cabamos y no encontramos. Hoy yo me siento verdaderamente empoderada, libre y feliz con Cristo, con mi prometido y con nuestro futuro sagrado matrimonio y con mi Hijo. Eso es. Y ahora, cuéntanos, ahora ya en la otra parte, ¿cómo llevas adelante tu activismo en pro de la familia, en pro de la vida? Sí, yo fui una persona resgatada por el movimiento Provide y ahora ayudo a resgatar a otras mujeres. Entonces, las convenzo de no hacer un aborto y las damos todo lo que es necesario para continuar con su embarazo. Las ropitas, la comida, las consultas médicas, se necesitan en una casa para vivir, las damos también. Damos cursos de emprendedorismo, peluquería, maquillaje, soy profesora de inglés. Entonces, las cambiamos la vida, las ponemos en el mercado de trabajo. Algunas de nuestras casas tienen guarderías para poner sus hijitos para poder trabajar. Entonces, vamos a reconstruir esta vida. Hoy yo soy coordinadora nacional de políticas para maternidad y el Ministerio de Derechos Humanos. Yo soy la responsable por desarrollar todo tipo de política pública de derechos humanos a fin de mejorar la vida y los intereses de las embarazadas, de los húbitos de embarazada. Entonces, estoy muy bien, estoy muy feliz. Y ya para concluir, como un mensaje final, un mensaje importante. También comentabas que después que padeciste el aborto, pues sufriste las consecuencias, ¿no? El síndrome de posaporto, las consecuencias físicas, que es lo que no se dice. O sea, es la parte oscura que no se dice. Y también habías mencionado que realmente una mujer no piensa así en primera opción. No. Entonces, ¿qué nos podrías comentar? Bien, que se está nos asistiendo ahora en su casa, en su trabajo, con una amiga, si estás embarazada o conoces a alguien que está embarazada y que necesita ayuda, basta contactarnos en esta página que es Derrumbando Mentiras Globales. En Facebook, que tenemos muchísima persona organizada para te atender, para te amar, para te acudir, para te ayudar a esta nueva parte de su vida que parece ahora que está todo mucho caótico, todo mucho difícil, pero tenemos la certeza, por la gracia de Dios, y con buenas políticas públicas y con manos que hacen que podemos te ayudar. Como Santa Teresa de Calcuta decía, las manos que hacen son mucho mejores que las bocas que rezan, son más santas que las bocas que rezan. Nosotros somos las manos que hacen, pedimos tu voto de confianza para te ayudar.